Noticia del Momento Buenas noches, bienvenidos a la Noticia del Momento Tenemos mucha información para compartir con ustedes Hoy en Telepaís, edición central, es un avance de nuestros principales temas Hoy en Telepaís Tres aprendidos por DIPROVE Uno de ellos está involucrado en un atraco a un mototaxista en Yapacaní Los otros dos sujetos se dedicaban al robo de autopartes Piden al gobierno más seguridad ante ola de atracos en surtidores ASOSUR propone como medida de prevención Implementar una nueva modalidad de pago por combustible FECIRMES anuncia un paro departamental Exigen al gobierno y el municipio Garantizar la dotación de insumos, equipos y recursos humanos Vence el plazo para presentar listas de candidatos Las organizaciones políticas además deben entregar sus programas de gobierno actualizados La fecha límite es el 19 de julio Solo falta completar un formulario para exportar CARDE a China En agosto, Bolivia realizará el primer envío al país asiático Se espera concretar en breve la venta a Rusia Inician redadas en Estados Unidos Los operativos conducirán a una ola de deportaciones Hay incertidumbre entre los miles de inmigrantes A las 19 con 45 minutos llega Telepaís Central Quédese con nosotros